Cuba Información Seguimos analizando la situación de Venezuela a partir de la amenaza que está sufriendo en estos momentos por parte de Estados Unidos y por parte de toda una estrategia desde hace ya muchos meses, yo diría que varios años, por parte de la oposición de derechas de Venezuela que impulsa una guerra en todos los frentes, una guerra en el sector económico, en los medios de comunicación, en la política, en la diplomacia internacional, por supuesto aliados de la política de Estados Unidos. En el campo mediático leemos algunos editoriales en la prensa española, por ejemplo, yo creo que con la misma línea que otras grandes prensas internacionales, por ejemplo, la propia prensa privada de Venezuela, pero también la de Estados Unidos, la de Francia y la de otros lugares. El diario El Mundo titulaba Obama marca el paso en apoyo a la oposición y la libertad en Venezuela. El presidente de Estados Unidos sorprendió con un gesto valiente al endurecer las sanciones contra Venezuela. Bueno, leemos muchos otros textos, incluso artículos de opinión de grandes literatos, pero desgraciadamente ideólogos de la ultraderecha como Mario Vargas Llosa, que titulaba Al borde del abismo en Venezuela. La verdad es que podríamos decir que preocupación, rabia, indignación, porque la manipulación mediática ha sido demasiado intensa, nos han hecho daño indiscutiblemente, porque no es difícil crear matrices de opinión hoy en día dentro de las técnicas periodísticas y lamentablemente la ética. El día en que alguien descubrió, yo no sé si fue el señor Randolph Hearst que descubrió que la información era un negocio, a partir de ese momento la hermosura del periodismo se ha ido viniendo abajo. Quedan obviamente ejemplos honrosos de ética periodística, pero lamentablemente las grandes transnacionales de la información fabrican monstruos y fabrican héroes según su conveniencia. Entonces, bueno, eso lo estamos viendo, lo hemos visto en cualquier cantidad de ejemplos en otras partes, en otros países, lo estamos viviendo en Venezuela también desde hace mucho tiempo. La permanente satanización, la permanente destrucción de los valores del bolivarianismo, al extremo de usar la expresión bolivarianismo de la manera más peyorativa y más insultante que pueden usar para tratar de descalificar dentro del mismo país a personas que muy lejos están del bolivarianismo, dicho sea de paso. Pero en fin, estas cosas uno sabe que forman parte de esa guerra de mediana intensidad que hoy se está convirtiendo en una guerra de alta intensidad. Y nosotros lo único que tenemos de verdad es nuestra verdad, lo que tenemos es nuestra disposición de llevar adelante nuestro proceso de revolución y de hacerlo dentro de los términos de paz, de armonía que están establecidos y marcados desde el principio del proceso. Que les moleste a algunos, bueno, es lamentable, de verdad es lamentable, pero nosotros lo vamos a seguir haciendo. ¿Cómo te sientes cuando lees estas cosas en los medios de comunicación, en los medios españoles, también en la prensa privada y en los canales de televisión privados en Venezuela? Bueno, siento indignación, pero eso es algo que ya uno nunca se acostumbra, pero siempre, todos los días se ven ese tipo de ataques, a veces de mayor o menor intensidad, pero desde 15 años para acá no ha bajado el ataque sistemático contra el país. Y bueno, yo estoy, como ya dije, tengo dos meses aquí, he visto cualquier cantidad de mentiras en los medios de comunicación y he tenido oportunidad de hablar con muchas personas que son de aquí, del País Vasco, de España, y lo que he notado es que ya la gente no traga como antes, están más concienzadas de que la manipulación mediática es cada vez más férrea y bueno, eso he notado, que ya la gente no, como dicen aquí, no traga tan fácil. Estados Unidos es lo que es, es una potencia imperialista y actúa como tal. La lógica imperialista dice que no puede permitir, no puede permitir, no ve con agrado el proceso de integración que tiene lugar en la región, la configuración de nuevos bloques económicos en la región, no puede aceptar de buen agrado que haya un ALBA, que haya una CELAC, que haya una SUR, y entonces en todo este mapa geopolítico, Venezuela ocupa un lugar esencial, esencial en la región y también esencial para las políticas de Estados Unidos. Estados Unidos empieza, hay que recordar también, o hay que situar también, la situación de la caída brusca o bastante brusca a los precios del petróleo en el mercado internacional. Creo que ha bajado de 100 a 40 ahora, o 50. Eso favorece a la política de Estados Unidos. Entonces, también el hecho de que la República Bolivariana de Venezuela haya ido poco a poco ampliando sus mercados y particularmente desplazándolo de una parte importante de los Estados Unidos hacia el Asia, particularmente China, eso irrita a los estamentos de poder de los Estados Unidos. Entonces, dentro de este ajedrez que se juega en la región, Venezuela es de especial importancia por los Estados Unidos y de ahí los ataques que recibe. Y para ello tiene a los grandes monopolios mediáticos, a mí me gusta decir, de manipulación y desinformación masiva a su servicio, creando matrices de opinión negativa, creando también desunión o pretende crear desunión. ¿Para qué? Para justificar, favorecer y justificar acciones punitivas contra Venezuela, sanciones y posible intervención también. A pesar de que en enero del año pasado, en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana, se declaró a toda la región, América Latina y el Caribe, como zona de paz, vemos también que Estados Unidos pretende violar esa determinación de los países latinoamericanos y caribeños. En todo esto también yo creo que hay que señalar el triste papel, una vez más, que está jugando la OEA, incluso en la persona de su presidente, José Miguel Insulza. La OEA es un apéndice de la política exterior de Estados Unidos para América Latina y el Caribe. Y entonces hablan de diálogo y hablan de, por ejemplo, que Insulza ha dicho que no puede haber diálogo si no están liberados los que han cometido delitos. Es decir, la oposición si está encarcelada de qué se va a hablar. Pero es que parte de esa oposición es una oposición que ha sido factor fundamental para la situación de violencia de carácter incluso neofascista que ha tenido lugar en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Y entonces, bueno, se está jugando una partida muy fuerte donde una vez más Estados Unidos pretende con la destrucción, en su ensoñación de este proceso revolucionario liberador, emancipador, bolivariano que tiene lugar allí, pues retomar su dominio, su control en la región. Y desde luego, aquí hay un tema que no puede escapar de vista, ¿no? Es el hecho de que acercándose a Cuba, este proceso de diálogo que tiene lugar también entre Estados Unidos y Cuba para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas tiene que ver también con lo que está sucediendo en Venezuela. O sea, buscar, y ahí están los medios de comunicación y manipulación, buscar esa desmoralización de las fuerzas revolucionarias, y desde luego manipulando, con el acercamiento, entre comillas, o restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Hay que decir que hay personas incluso que caen en esa trampa, personas, digo, de sentimiento progresista, de ideología de izquierda, que caen en la trampa, ¿no?, de pensar que Cuba ha traicionado a Venezuela. Hay que decir que, bueno, yo diría que la primera declaración de solidaridad de un gobierno ha sido el de Cuba, ha dicho que Cuba, por supuesto, va a estar siempre y en cualquier circunstancia con Venezuela, que Venezuela no está sola, como nunca estuvo sola Cuba, ¿no?, precisamente porque tenía a Venezuela y a otros amigos en la región. Pero la matriz de opinión, el mensaje es claro. Cuba ha traicionado a Venezuela, Venezuela ya está sola y, por lo tanto, no tiene alianzas posibles y, finalmente, va a caer. De hecho, parte de, bueno, lo que es la derecha cubana, es decir, esto que llaman la disidencia, la propia bloguera Joanny Sánchez, etc., declaraba recientemente que esto mismo, es decir, decía, Maduro tiene que ser consciente que Cuba le ha traicionado. Es decir, ese mensaje están tratando de diseminarlo desde los grandes centros de poder mediático, desde los grandes centros de poder político-diplomático y también desde las fuerzas de derecha. De hecho, lo empezaron a manejar desde el mismo momento en que se anunció la distensión de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y con esa finalidad específica, pero no se dan cuenta de que, por ejemplo, a raíz del golpe este del 12 y 13 de febrero, el grupo de los 77, el Movimiento de Países No Alineados, la CELAC, la UNASUR, ALBA, todos se manifestaron inmediatamente en solidaridad con Venezuela y en contra de la actitud injerencita de los Estados Unidos. O sea que se reafirma cada vez más que Venezuela no está sola y efectivamente la manifestación hecha por el gobierno cubano inmediatamente fue la primera manifestación que salió, como tú decías, explicando y solidarizándose de manera absoluta y total con Venezuela. Ingresó en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente con el apoyo de más del 80, 90% de los países. Sí. O sea que han pasado, ¿qué? Tres, cuatro meses de esa designación, más o menos. Más o menos. No se puede dejar eso en el tiempo, ¿no? Hay que recordar que si Venezuela tiene el apoyo de la mayoría de los países como para ingresar a una institución o organismo como este, pues porque no puede ser ningún Estado forajido, ni mucho menos. Y uno se pregunta, bueno, nadie puede imaginar que por ejemplo que el gobierno de Canadá adopte sanciones contra otros países latinoamericanos y caribeños, ¿no? Pero lo hace Estados Unidos porque es lo que es, ¿no? Y desde luego que es importante para su dominio global retomar esa posición dominante en América Latina y el Caribe. Hay una cosa que, bueno, que es importante. Yo creo que el tema de la economía, la economía venezolana, que se ha ido poco a poco diversificando, pero depende mucho del tema del petróleo. Esta caída de los precios, pues lógicamente también contribuye negativamente a lo interno para solucionar una serie de problemas. Es algo básico, fundamental, esencial. Las fuerzas revolucionarias, patrióticas, bolivarianas, nacionalistas venezolanas tienen que unirse. Como tienen que unirse todas las fuerzas revolucionarias del continente y la respuesta a lo que está sucediendo y a estos ataques injerencistas del imperio la ha dado el presidente ecuatoriano Rafael Correa. Muy bien, y yo creo que la unidad de todos los países latinoamericanos y caribeños y apoyando al proceso revolucionario bolivariano de Venezuela será la gran derrota que sufrirá Estados Unidos y la región. Gracias por ver el video.